Oh rayos, creo que me bugge Aprovecha el bug, aprovecha el bug, salta contra tu salta Bueno, estoy jugando, eh, bueno, si falta un puto minuto Estoy jugando con la sensibilidad al máximo Hay que aprovechar el bug, aprovecha el bug Eh, y pues... Se hace muy difícil apuntar así, la verdad Hay que admitirlo Queda un minuto y lo más probable es que después de esta partida Bueno, mate uno Lo más probable es que después de esta partida Eh, mire, para que se fijen No sé por qué no lo puedo aumentar más Lo disminuyo uno, bueno, ahí está Sale 1.99, lo acabo de disminuir un punto para que vean que... No lo puedo aumentar, no sé qué pasó Es muy difícil, disparas casi a todos lados, menos donde es Poderla buscarla Toma Es muy, muy difícil apuntar Y bueno, jugar con la sensibilidad al mouse No sé si alguna vez ustedes por curiosidad O simplemente por... Bueno, por curiosidad Lo han hecho Eh, se hace muy difícil A mí se me hace muy difícil jugar de esta manera Correr, está bien Es fácil Pero la huevada Es apuntarle Bajo 17 Es que si tú apuntas con tu sensibilidad normal Está bien Apuntas a cierto punto Pero cuando... Con la sensibilidad al máximo No... Dile no a las payeringas Si quieres jugar con sensibilidad al máximo No sé Buena, buena compañero Buena, buena No se preocupen que después de esta partida voy a grabar otro... Otro video Y pues... Ya Vamos a aprovechar el bug Vale, acabó la partida Vamos a hacer un pequeño corte Hay que aprovechar el bug No sé, quería hacer algo raro pero no se me ocurrió nada Bueno Dirás, pero estás en otro mapa y en otra sala Pues sí, porque al parecer La personita esa estuvo ahí alrededor de 5 minutos Y no le quería dar listo Y encima me botó el pendejo Vale, así que pues estamos aquí en otra sala Eh, esperemos que esta partida o al menos nos estén dejando matar O no sean tan pollitos Y pues al menos Dejen durar o dejen matar a los que vendrían a ser... Las otras personas Es que en serio, si lo matan otra vez y ni siquiera llego a la mitad del mapa Me voy a buscar otro... Otro mapa Valga la redundancia Vamos a corrernos Por la derecha viene uno, mira Por la derecha viene uno Toma Joder, 80 Bueno, bueno Eh... No, vete a la mierda, me voy a buscar otro mapa Bueno, ya estamos acá Vamos a ver si al menos Eh... A esta persona tampoco Es que en la noche está mucho de dejarse matar En serio, el compañero Al parecer es legal Al parecer es legal Eso es lo que me da a entender ¿Vale? Es decir, es muy difícil encontrar jugadores buenos a estas horas de la noche Pues eh, bueno No hay que ser tarde Pues a estas horas ¿Quién, quién? ¿A quién no le molesta nadie? Porque no hay muchos jugadores Le salvó el compañero Porque eh... Vamos a ver si al menos mato unos cuantos Para que vean Mira, de nuevo tengo la sensibilidad máxima No, no me sale Porque la tengo en don La disminuyo un punto Para que vean Mira, 1.99 Sensibilidad ¿Vale? A ver Estamos acá A ver si podemos matar algo La idea es que matemos algo Al menos ¿Quién lo diría? Regresamos al mismo mapa Pero ya en otra sala distinta Al menos una persona tiene algo de... Me cago en la puta Cada vez que se me cae el puto celular Ya Espero que se me esté... Bueno, que se me esté enfocando bien En serio, me está tocando la moral Este video O no, 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 no Este video le van a tener que dar un me gusta Si no voy a cada una de sus casas Y le reviento... No sé Le... Le... Le mando la... No, es broma, es broma Pero en serio, este es el primer video Que me está costando grabar mal de media hora En serio Y lo van a ver creo que en resumido Que en... Cinco minutos A lo mucho Diez minutos En serio, me está tocando mucho la moral Y... Pues espero que lo... Valoren este video con un pequeño me gusta Simplemente solo es un me gusta ¿Vale? Y también activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Eh... A partir de este video voy a regresar Mandando saludos No los he hecho Porque... He tenido falta de tiempo Y he estado grabando los videos Seguidos Seguidos ¿Vale? Yo tampoco he tenido un poquito de ánimos Pero ya estoy bien ¿Vale? Ya estoy bien Así que pues... Vamos a ver si nos dejan al menos subir Porque al parecer los... Ya... Ya... Mi equipo A ver... Eh... Igual con la sensibilidad al máximo en este mapa Y... Bueno al menos tenemos un arma que tiene un poco de control Vamos a dejar que maten al compañero Eh... Es que este... Este puto mount no ayuda mucho Miren este es mi mount No tiene ni la bolita Eh... Vamos a intentar subir Por la parte de la izquierda Están en escalera Hay un tío... Bueno... Un compañero No sé por qué... Ah... Por un amigo habla así Eh... Es muy difícil apuntar de esta manera Hay que... Lo admito... Es muy difícil Eh... Cuatro... Cuatro... Puto... Eh... Quiero saber si alguno de ustedes ha jugado con esta sensibilidad al máximo Y si ha jugado déjame en la parte de abajo Y también chicos no sé si se lo mencioné pero eh... Hay un reto que tenía planeado hacer Que es sobre eh... Cada cinco muertes por ejemplo comerme o masticar mitad de un limón Saben que el limón es ácido y te hace poner gestos raros así que... Eh... Si les gustaría... Pégale un me gusta y comenta que sí Está bien Y también comentan si alguna vez has jugado con sensibilidad al máximo Y cuál ha sido tu experiencia Si te gustó o no Y también en qué sensibilidad juegan ustedes Me gustaría saber eso En serio no sé a qué le estoy disparando Vamos a intentar quedar... No en score negativo Y... Y al menos en un score aceptable Al menos que esté parejo el score Con eso soy feliz en esta oportunidad Porque me está... Con hs El servidor creo que está un poco lag Porque... Va con... Un poquito de retraso Mental... Eh... El juego Saben ahorita que me pongo a pensar Cada vez que sus maestros le digan Oye ¿Por qué no entiendes esto? Dile no profesor No haya que... No es que no haya entendido Sino que mi cerebro va con el lag Lo peor es que si me dio gracia ¿Sabes? Eh... A ver... Están por la derecha Están por la derecha Mira acá hay uno Es que... Es que no puedo apuntarlo en el puto agujero ¿Por qué? Porque... Porque esta mierda de modos y la sensibilidad no me ayuda un montón No me ayuda nada la verdad No sé por qué se me quedó la palabra un montón Joder... A ver... Toma... Mira y en la cámara muerta todavía se podía ver que... No sé si lo habrán visto Que se lo haya cortado Pero en la cámara muerta todavía se puede ver su... Su puto cuerpo en serio Déjame... Al menos apuntar bien Y después me mata al de gracia Vamos... 9-11 Bueno tenemos que matar dos Tenemos que matar dos Al menos para emparejar No quiero quedar en score negativo ¿Está bien? Matamos a ti Joder... Habían tres en la parte de arriba Y matamos a él de suerte la verdad Eh... Tenemos que matar uno más para emparejar score Tenemos que emparejar score en esta oportunidad Ya sea como sea Uy... Tenemos que movernos No veo nada No veo nudo Nudo No, no hay nadie Sigamos, sigamos, sigamos Se imaginan un M60 del de arriba Ufff Nos van a atribillar como si no hubiera un mañana Ufff Joder... Es que... Es que como se puede ser tan denigrante Y encima campear en este mapa Como se puede ser tan... Denigrante Denigrante Viva y virus Es un crack Me gustaron sus videos Como era antes Antes era chévere Toma Es que me... Es que no... Es que si apunto No me va a dejar matar ¿Por qué? Porque es... Casi imposible Eh... Apuntar y... Disparar al lugar Donde quiero con sensibilidad al máximo ¿Sabes? Me acabo... Me estoy enojando Porque me estoy matando una mierda Y no me gusta cuando no mato Mira... Sé que no siempre se gana Pero en serio me... ¡Corre, corre, corre, Willy! ¡Corre, corre, corre! A ver... Joder, joder, joder... No... Nos falta uno Tenemos que matar uno Para emparejar Sí o sí tenemos que quedar Nos quedan 19 muertes todavía Bueno... Al otro equipo para que ganen 18 Eh... Estamos ya acá en la parte de arriba A ver... Cae... Toma... Bien parejamos Escort Tenemos que matar otro por si algo... Es que no puedo... Es que no puedo apuntar Le... Le disparo arriba Eh... Le disparo en una baranda esa Como se llame Iba a decir varillas Pero si me pillo yo Eh... Y no... No le disparo... Me está tocando la moral Me está tocando los huevos Te voy a reventar Compadre A ver, a ver, a ver Es que no puedo apuntar una mierda Con esto Ustedes estarán riendo Si te están riendo déjame su me gusta Porque a mí no me está dando gracia Me está dando mucha rage Jajaja En serio me está... No... Mmm... Ya... A ver... Este es el... El chistoso que me ha matado... Me ha matado hace rato Otro... Falta uno... No, no... No llego a la mierda Me faltaba uno para emparejar Escort Y acabo Bueno pues chicos Quiero saber si les gustaría... Que les gustaría... Bueno... Si les gustaría el reto de Limón Déjame tu me gusta Sígueme Por mis redes sociales Ya tengo Twitter Ya tengo una página en Facebook Tengo un perfil en Facebook Que no estoy aceptando cuentas Que tienen menos de 50 amigos Lo siento Eh... Y también estoy... Eh... Bueno... Y también les recomiendo Que pueden activar la campanita Que no les va a tardar nada Que me ayuda un montón Y también les ayuda a ustedes A saber Cada... Cuando subo un video Está bien? Eh... Te agradecería si me sigues por Twitter Que recién el día de ayer lo creé Y pues... Me hace mucha ilusión Y pues... Ahí sí estoy respondiendo Y contestando todos los mensajes privados Que me llegan por Twitter Y pues... Me hace mucho más fácil Ahorita que me puse... Me puse a experimentar Eh... Responderles por Twitter En serio Que por Facebook Se me satura mucho el Facebook 60, 70 mensajes diarios Es muy pesado Para una persona que tiene... Eh... En la madrugada para grabar En serio Es muy cansado En serio Vale... Así que pues chicos Me despido Un fuerte saludo Un me gusta Y si agradece Le va a tardar un segundo A mi me va a alegrar Todo el día En serio Todo el puto día De lo que estaba triste Todo el puto día Me va a alegrar Y pues si te hice reír Al menos en este video También te agradecería Que me dejes un me gusta Y que lo compartieras Con todos tus amigos Y pues nada Recuerda, ahora sí voy a mandar saludos A las personas que comparten Buenas lunas Chau